Música Bueno, estamos con Norma Martínez quien nos va a contar de solo cosas geniales ¿Qué quieres que les cuente? Todo Queremos que nos cuentes el millón de cosas geniales Solo cosas geniales es la historia de una mujer que a los 7 años comienza a hacer una lista de cosas geniales para regalársela a su mamá que no encuentra muchas razones por las que valga la pena vivir entonces vemos como a través del tiempo la lista ha sido fundamental en la vida de este personaje y creo que lo más estimulante para mí de hacer la obra es que la obra se construye con la participación del público y yo sé que la gente tiene mucho temor pero ustedes que han estado en la función con nosotros saben que no es participar es hacerla entre todos verdaderamente es como si todos estuviéramos jugando a contar un cuento eso es, como si todos estuviéramos en complicidad jugando a contarnos un cuento Creo que al final termina siendo una obra que puede ser diferente cada día puedes tener reacciones diferentes del público cosas que pueden parecer muy graciosas y creo que también eso es parte de la experiencia que puedes vivir viendo Por supuesto, todos los días es sorprendente por ejemplo, el señor que hizo hoy día de mi papá sorprendente no totalmente distinto al preestreno que tuvimos la semana pasada entonces eso también es muy estimulante por un lado y por otro lado también es como, me da un poco de inquietud porque nunca sé cómo va a salir la función o sea, requiere un montón de participación pero eso me parece también bien interesante, ¿no? porque eso sí es verdad lo que está ocurriendo es verdad ¿Cómo es que deseas hacer esta obra? ¿Y por qué crees que es importante tratar el tema del suicidio? y hacerlo de una forma un poco más cómica y más tranquila, relajada que en otras Justamente lo que me interesó de la obra fue que tratar ese tema sin densidad, sin pesadez sin tragedia, ¿no? Me interesa además hablar de ese tema porque es un tema de los pocos tabú que todavía quedan poco se habla de ese tema y es un tema con el que también convivimos, ¿no? que percibimos que lo tenemos a diario en este año nomás, míralo tantas figuras que han decidido poner fin a su vida y justamente era un tema que me interesaba pero no había encontrado el vehículo para hablar de eso y si bien el año pasado también dirigí una obra sobre el suicidio que se llamó Puente el tema me... Súper cómica también súper cómica es que me interesa tal vez a veces hay que aproximarse con sentido del humor a los temas que son más difíciles de tratar porque si no... ¿cómo hacemos para tocarlos, no? Entonces creo que es una... la obra pone sobre la mesa un tema importante al que hay que prestar atención pero de una perspectiva muy amigable y muy amable, muy compasiva, muy tierna, ¿no? de la que todos formamos parte además eso es lo realmente chévere, ¿no? En la producción para escribir toda esta cantidad de cosas geniales ¿ha sido solamente tus ideas? ¿Hay ideas que han sido realmente tuyas y has querido decir yo quiero poner esto porque eso realmente me hace feliz? Sí, hay un montón de ideas nosotros cuando empezamos con el proyecto de Solo Cosas Geniales nos armamos un grupo de WhatsApp y en todos los involucrados en la producción exactamente y todos los días pim, pim, posteando ahí, ¿no? como cosas... mandando mensajes de las cosas más simples, ¿no? como caminar por el malecón que no haya tráfico que cuando llegues al semáforo se pongan verde no sé ver dos bolleros de Berna yo qué sé era como todo el tiempo todo el tiempo son simples que te hacen feliz realmente y hacen el día a veces que te hacen el día, exacto por ejemplo hoy pensaba que había salido un solcito ¿no es cierto? hoy día salió un solcito entonces yo veo al gato ahí echado en el sol y digo qué rico es genial y en verdad la vida no quiero pecar de ingenua diciendo lo que digo porque yo sé que la vida también está llena de otras cosas por supuesto que lo sé lo sé bastante bien y sé que hay un montón de cosas por las que quejarse y por las que entristecerse y por las que ponerse de mal humor sí eso no quita que haya un montón de otras cosas por las que vale la pena vivir y que a veces no distinguimos simplemente porque no tenemos el chip de esa actitud puesto en el cerebro ¿no? porque dejamos de tener siete años exactamente porque dejamos de tener siete años y porque no llevamos a nuestro niño a todas partes el mural que tenemos afuera del teatro ¿has visto? hay cosas hermosas que la gente postea que es viajar con mi mamá este yo que sé tener medias limpias cuando abres tu cajón no sé es un montón de cosas que damos por garantizadas pero que wow son verdaderamente geniales sí estamos en el teatro Ricardo Blume que queda en Jesús María en Girón, Huiracocha 21.60 a las entradas se venden en teleticket de Buón y Metro y vamos de jueves a lunes atención esta información es importante jueves viernes y lunes a las 8 y sábado y domingo a las 7 no gente de Lima Vaga no se pierdan esta obra y si les gustó nuestro video no se olviden de dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal para ver más cosas geniales nos vemos ¡Suscríbete al canal!